Buenas, bienvenidos a una nueva video reacción para el canal, muchas gracias nuevamente por estar pasando por este video, les agradezco mucho. Recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que son mis redes sociales, si me quieren seguir por alguna de ellas, por allá abajito las van a tener. También van a tener lo que es el video oficial al que estamos reaccionando en este momento, si quieren pasar por ahí, darle like, comentar, compartir, suscribirse, son mega bienvenidos e invitados a pasarse por ahí. ¿Qué más? Mirar el video, comentarlo, compartirlo, darle like, todas esas cosas ayudan muchísimo, muchísimo de verdad si quieren hacerlo, son invitados. Por este lado o por este otro lado van a tener lo que es una etiqueta más, por ahí les va a aparecer una etiquetita de lo que es las canciones que tenemos reaccionadas de Ángela Leyva. Así que si quieren pasar por ahí, los invito por ahí, de verdad no se van a arrepentir, espero. ¿Qué más? Suscribirse al canal, darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones de los siguientes videos, por supuesto. Y bueno, vamos a comenzar a reaccionar a esta canción de Ángela Leyva, Podrás, con Lito Vitale, a la medianoche. Vamos a ver qué onda, vamos a ver qué nos trae Ángela. Bueno, sabemos que Ángela tiene un bozarrón de la puta madre completamente y el que diga lo contrario, bueno. Destapése los oídos, por favor. Me encanta lo que ella transmite al cantar, esto de meterse en las canciones, eso es sentir las canciones. Perderse en una canción es sentir una canción. Y si no estás viendo eso, no sé qué estás viendo. Además de esta parte de los oídos, tenés que sacarte la venda, por favor. Besitos. Así que bueno, vamos a comenzar a reaccionar, perdón, es que a veces me saco por las cosas que dice la gente, ¿no? Trato de cuando escriben cosas tontas y cosas feas, eliminarlo así, no, ustedes no le siguen el hilo a esas personas, porque gente que tira mierda pasa por todos lados. Esa Ángela, es a mí como persona que reacciona a sus videos o lo que sea, siempre pasa gente que tiene mala onda y bueno, trato de eliminar eso rápido. Así que nada, si estás viendo este video y quieres comentar alguna cagada, tu comentario no va a estar. Ángela Leiva, ya sabemos que se canta todo, además actúa ahora, pero se canta todo, es increíble. Hablando con su productor, me propone hacer una canción de alguien que todos admiramos y queremos y extrañemos, que es Tamara Castro. Una samba de ella, medio que me emociono al mencionar. Hoy, hoy samba. ¿Alguno de ustedes conoce, si tiene video oficial o video original o versión en vivo de la versión original? Por favor, déjenme en los comentarios, así puedo también conocer un poquito más de esto, por favor. ¿Cómo artista no? Y me encantó que ella elija esta canción, que se llama Podrás, es una especie de samba medio rápida, no soy muy entendido en el folclore, pero eso tiene un nombre. Este es entre samba y cueca, empieza medio con valsecito y después se transforma en samba rápida. Y es hermoso acompañarla a Ángela Leiva, que se canta absolutamente todo en este hermoso homenaje a Tamara Castro. Podrás decir que todo se acabó, que el tiempo pasa y que el amor se va acabando con el tiempo. Uy, qué bella, perdón, cerré los ojos porque soy un fan del piano. Bueno, nunca aprendí a tocar piano, no sé un carajo lo que es piano, guitarra y lo que es armónica. Saben que los que son más viejitos en el canal saben que amo completamente esos instrumentos. No sé de música, me encantaría de chico haber aprendido a tocar, pero bueno, no está en mí. Pero cada vez que escucho un piano, les juro que me eriza la piel y además de tener este bozarron que estamos escuchando, me eriza doblemente la piel, les juro que tengo la piel erizaísima. Me encanta. Bueno, bueno, en la voz, en la voz, vieron, se escuchan unos colores más oscuros. Si bien está teniendo unas notas altas, pero el color de su voz es más oscuro. Podrás decir que estabas para más, que te enredaste en otro amor, buscándolos para tu cielo. Pero no podrás decir que no, que no te abriera el corazón para abrigar todos tus sueños. Pero no podrás decir que no, que no te abriera el corazón para abrigar todos tus sueños. Podemos intentar otros caminos. Podemos inventar un rumbo nuevo. Pero quien te dice que al final, después de tanto caminar, digan que nuestro amor fue cierto. Brindemos con la copa del adiós, si al fin y al cabo esta pasión, nos tuvo en vino el corazón. Brindemos con la copa del adiós. Wow, 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 chicos. Estoy volando, estoy volando. Por eso estoy con los ojos cerrados disfrutando. Y me abro los ojos y estoy viendo que ella también está con sus ojos cerrados volando. Este tipo de canciones requiere una manera de olear cada fraseo. es algo que no cualquiera puede por eso en el folclore son ciertas personas que pueden cantar folclore porque es algo que se tiene o no se tiene y el que lo intenta y le sale lindo como ella hay que aplaudir por favor creo que este oleaje que le digo yo de poder matizar ciertas cosas porque es como una hora un momento sube, baja se siente un navegue en la melodía de la canción completamente podrás buscar la luz de un nuevo sol podrás beber su resplandor buscando luz para tu cielo pero no podrás dejar de ser las sombras vivas de mi piel que te reclama en cada sueño pero no podrás dejar de ser las sombras vivas de mi piel que te reclama en cada sueño podrás disimular podrás disimular podrás fingir podrás llorar podrás reír podrás decir que no te quiero pero no que no podrás jamás será negar nuestra verdad que está marcada sangre y fuego pero lo que no podrás pero lo que no podrás jamás será negar nuestra verdad que está marcada sangre y fuego podemos intentar otros caminos podemos inventar un rumbo nuevo pero quien te dice que al final después de tanto caminar digan que nuestro amor fue cierto brindemos con la copa del adiós y al fin y al cabo esta emoción nos tuvo en vino el corazón wow 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 tremendo 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 chicos tremendo que hija de puta perdón no hija de puta mal de sentido sino que hija de puta la interpretación todo todo tuvo lo que tiene que tener un buen cover tuvo que tener lo que es hacer algo con amor no la evolución de amor a la canción no es respetuosa la manera de interpretación de ella me encantó completamente poder haber escuchado esta canción a manos de ella ustedes pueden dejarme la versión original en los comentarios versión en vivo o versión video oficial así la podemos conocer también este nada increíble no se puede decir más cosas de ángela creo que estoy como reorgulloso de haber conocido y saber que es argentina este y no vengan con comparar chicos si son argentinos tenemos muchos talentos en argentina puede gustar más puede gustar menos pero veo que hay gente que que por decir que ángela tiene mucho talento trata de denigrar el talento y la carrera de otros artistas y creo que no es la onda creo que la onda de la música no es buscar el odio ahí o buscar la comparación es disfrutar es disfrute si te gusta ángela bien si no te gusta ángela anda a buscar otro artista que te guste más y ya está te olvidás de ángela porque el talento lo tiene me refiero no solo a ángela sino que me refiero a otros artistas que por ahí pasan y comparan no porque esta si es una artista verdadera las otras que están por allá no no también son artistas también están luchando como ángela puede tener un puede tener más condiciones vocales interpretativas y todo pero en fin y al cabo son artistas que están buscando llegarnos con su arte a mí personalmente soy de esas personas que si no me gusta algo lo dejo de lado y voy a buscar otra cosa que me guste un poquito más y no tratar de denigrar el talento de otros artistas porque la verdad que no hace falta eso la música es para apreciar para disfrutar para amar este y para sentirla no para buscar el odio la comparación y todas esas cosas perdónen que a veces me explayo así pero bueno es lo que siento en los videos cuando subo un video y veo las comparaciones veo todas estas cosas que no me gusta mucho verlas pero bueno es parte de de yo como como este como creador de contenido este en YouTube este de expresarles también mi manera de ver las cosas está buenísimo eso también así que comentenme qué les pareció abajo para mí 100 de 100 chicos es increíble esta mujer es increíble así que comentenme en los comentarios besos abrazos nos vemos en la siguiente y y y